Lale, hay algo que te quiero decir. Tengo una hija. Mi amor, tengo que decirte algo. Así está mejor. Amor, cariño, ¿qué sucedió? Honor, mi papá desapareció. Me llamó mi hermana. ¿Y qué te dijo? Es que discutió con mi madre. Resulta que ella está molesta por todo lo que ha pasado. Y ahora nadie ha visto a mi papá. Está bien, cálmate. Tal vez solo necesita despejar su cabeza. Tranquila, estoy seguro que regresará. Ya lo verás. ¿De verdad lo crees? Así es, pero si no estás tranquila, hay que ir a casa de tu madre para tratar el asunto. Está bien, iré por mi abrigo. No tardo. Vamos. Ay, Honor, conozco muy bien esa posición. Ella jamás lo perdonará sin importar lo que pase. Está bien, mi amor. Encontraremos una solución. Coñado, la situación no es buena. Creo que tienes razón. Estoy muy seguro que nos vamos a meter en problemas si intentamos hacer algo. Claro que lo corrí. Desde luego que lo hice. Y si regresa, lo volvería a hacer sin dudarlo mil veces más. Se lo ganó. Se merece eso y más, Lale. ¡Qué locura! Debí portarme distinto, Energís. Él no debe esperar que lo trate bien. No lo haré. Lo trataré peor aún. ¡Patán! Se burló de nosotras. Debí haber pensado en algo mucho más cruel. Debí haber encontrado un niño y... ¡Shh! Y presentárselo como si fuera hijo mío con algún otro hombre. ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, por favor! ¡Ay, mamá! ¿Qué? Soy una mujer soltera. ¿Puedo tener un bebé? Bueno, ya no puedo. En fin, eso ya no importa. Mamá, está bien. Tranquilízate. Puede que tengas razón, pero tal vez... ¿Tal vez qué? ¡Ya dilo! ¿A quién se le podría ocurrir semejante mentira? ¿Quién más podría hacerlo? ¡Bacha! Es increíble. ¡Maldito sea! ¡Nos engañó a todos! ¡Y nadie nos dimos cuenta! Eso fue algo inaudito. Todos le creímos. Somos tan tontos. Cuñado, tenemos que hacer algo. Esto está empeorando. Creo que ya va a escupir fuego. Solo él pudo pensar en este engaño. Me queda claro que su mente es... perversa y retorcida como la de un demonio. Mamá. ¿Qué quieres? No fue idea del señor Yildirim. Nada de esto es su culpa. Yo conseguí el doctor falso. ¿Qué? ¿Qué? Yildirim no sabía nada, suegra. ¡Ah! ¡Puñado! Dime que escuché mal. ¿Ah? Es la verdad, mamá. Yo solo quería que se reconciliaran. ¡Lárgate de aquí, Kurtulus! ¡No quiero seguir viéndote! ¡Nunu, te juro que... Si no estuviera embarazada, yo misma te mataba. No vuelvas a llamarme, Nunu. Ya, calma. Suegra, dile algo, por favor. ¿Quieres que te defienda? ¿Hablas en serio? ¿Esperas que te apoye después de lo que hiciste? ¡Pedazo de tonto! Por favor, mamá. Solamente quería arreglar las cosas. Quería que se contentaran y pues... ¿En qué pensabas? Esto no es asunto tuyo, Kurtulus. No te incumbe. Cuñado. No metas a Onur en esto. Tú no dijiste que Onur había llamado al doctor. Por lo menos le hubieras dicho a él y le hubieras ahorrado muchos problemas al pobre. Pero sí se lo dije después. Cuñado, vamos, eso no ayuda. ¡Me sabía! Escuchen, él estaba enfermo y necesitaba de su amor. Por eso fue que se me ocurrió la idea. Kurtulus, de cualquier forma lo íbamos a cuidar. Lo amamos mucho. Pero cuando mamá le dijo que se fuera... Ah, ahora me estás acusando. Resulta que la mala soy yo, imbécil. Todo es culpa por culpa del doctor falso que encontraste. Por eso piensa que ahora morirá. Ay, es cierto. Lale, ahora que ya lo sabes, ¿por qué no decirle a tu papá? ¿Para qué seguir con la mentira? Sí. Solo quería que ustedes pensaran de la misma manera. ¿Y si mi papá creyó la mentira y ahora se suicidó? Ni siquiera me dijo. Ay, mamá, no quiero decirlo. Se nos juro, me siento muy mal. Por lo que hice, jamás fue mi intención ocasionar tantos problemas. Es la verdad, no sabía que esto iba... Hermana, tranquilízate. ¿Quién sabe qué pasó con él? Tranquila. ¿A qué esperas? Ya, silencio. No tiene caso. ¡Que te vayas de aquí! No, 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 no. Hasta que lo resuelvas podrás regresar. Está bien, de acuerdo. Hay que calmarnos. Nadie sabe dónde puede estar. ¿Y si se lastimó a sí mismo? Ya deja de decirlo. Nada malo le ha pasado. No pienso irme hasta exhalar mi último aliento. No tengo a dónde ir, de todos modos. Solo me quedan las puertas del más allá. Y no estoy seguro si me dejarán entrar o me dejarán afuera. Ay, aunque son dulce enfade, pasaré lo que me queda de vida con mis hijas y mis nietos y lucharé por recuperar su amor. Hay un dicho. Cada que intentes perderás. Cada que pierdas vuelve a intentar. Intenta y pierde de nuevo. Pero esta vez, haz lo mejor. Y estoy seguro que también aprenderé. Encontraré la manera de recuperar a mi familia. ¡Escándalo! ¡Suegro! Por tu luz, ¿qué pasa? ¡Qué buena suerte, suegro! Estás vivo. Sabía que estabas vivo. Estás sano y salvo. Hijo, detente. Tranquilízate. ¿Qué sucede? Suegro, quise venir a tocar tu puerta por si acaso. Yo sabía que seguías vivo. Estaba muy seguro. Qué bueno ver que no me equivoqué. Sí, por supuesto que sigo vivo. Mira, aún no es mi hora. Yo, yo quiero pasar lo que me queda de vida al lado de mis hijas y nietos. Aún te queda mucho tiempo, suegro. Ya verás que vivirás mucho tiempo más. Bueno, si la vida lo permite, pero creo que es mucho tiempo. Kurtulúz, escucha. Ya viste que me encuentro bien, ¿verdad? Pues ahora ya puedes regresar. Suegro, no puedo regresar a ese lugar. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Siéntate, te lo voy a contar. Me voy a la cama. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches. ¡Papá! ¿Ahí está papá? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Papá, es amigo. ¿Es hermano? Papá, regresó. ¡Papá, no! Entonces era mentira. Entonces no tengo el tiempo contado como creía. Eh, Kurtulúz, no moriré. Y ese, ese doctor era falso, ¿verdad? Así es, es un doctor falso. Yo te juro que no tenía malas intenciones. De verdad, no quería causar daños. Eso ya no importa. ¿De dónde sacaste a este doctor que no es doctor? Es un amigo mío. Es un actor profesional. Le conté la situación y se ofreció a ayudarme. Entonces ese actor, bueno, pues me hizo creer cada palabra que dijo. Estuve a punto de morir por su culpa. No lo digas, suegro, ni lo menciones. Aunque creo que tal vez se excedió un poco. Cuando mamá nos dijo que te iba a correr, fue cuando se me ocurrió la idea de cambiarla de opinión. Kurtulúz, por lo menos debiste haberme informado. Yo de verdad tuve mucho miedo. Bueno, suegro, es que Nergis estaba todo el tiempo contigo y por eso no pude decírtelo. Oh, me siento mejor, Kurtulúz. Es un gran alivio. Qué alegría. Estoy vivo. Es una felicidad. Tengo perfecta salud. Estás bien, suegro. Esto se ve de lejos. Tu estado de salud es una bendición. Yo no tengo tanta suerte. No tengo dónde quedarme. Además, estoy seguro que esta vez Nunu no me va a perdonar. No te preocupes, no te preocupes. Lo tuyo es un exilio. En cambio, yo tengo cadena perpetua. Entonces no se fue. Está bien. Está bien, hermana. Te lo agradezco mucho. Que descanses. Nos vemos, hermana. ¿A qué hora es la junta? Sí, está bien. Te veré ahí. Gracias. Buenas noches. Cariño, Honor, mi padre no se fue. Mi hermana lo vio a través de la ventana. Su luz estaba encendida. Había una sombra moviéndose ahí, así que estoy segura que era él. Estoy tan feliz de que no se haya ido. Sí, por supuesto. Era de esperarse de él, aunque no lo conozco mucho. Pero me parece un hombre que no se rinde fácilmente. Tenía mucho miedo. Estaba destrozado. Si no hubiera aparecido, entonces yo, bueno, estaría muy preocupada. Ahora me siento tranquila. No tienes por qué preocuparte, mi amor. Tú vuelves fuerte a quien sea. ¿Eso piensas? Por supuesto. ¿Qué sucede? Ay, Honor, se me olvidó que tenía este collar. ¿Qué es eso? Bueno, es que Gulzá tiene una amiga en la clase de ballet. Duru. Su nombre es Duru, sí. Este collar es de ella. Quería mostrarme este collar en el hospital. Tiene la foto de sus padres. Pero no lo pudo abrir. En fin, voy a dárselo cuando vaya a recoger a Gulzá la próxima vez. Muy bien. Pero, ¿por qué lo traes puesto? Lo traigo para que no se me olvide. No lo olvidarás. Mejor quítatelo para que duermas cómoda. Ay, Honor últimamente ha estado algo distraída y no quiero que se me olvide. Anda, vamos a descansar. Estoy bien, papá. Es que tengo una sorpresa que quiero mostrarte. Es un collar hermoso. Este es el famoso collar sorpresa. Así es, papá. Pero la sorpresa está adentro. Enséñamelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, mi amor. Cariño, guarda silencio. Están durmiendo. Los bebés están dormidos. Así es, los pequeños y también los grandes. Ya veo. Cariño, no hemos desayunado a solas hace mucho tiempo. Por eso estoy siendo silenciosa. Creo que extraño mucho estos momentos juntos a solas. Escucha, Honor, ellos son más que bienvenidos, pero escucharlos discutir es como un torneo de tenis. Lo veo a él y luego a ella, lo veo a él y luego a ella de nuevo. En serio, es difícil comer así. Bueno, ya sabes, tenemos que tolerarlos. Ya lo sé. Cielo, ¿qué harás hoy? ¿Cuáles son tus planes? No daré clase. Hoy no iré al colegio. Iré a casa de mi madre y después iré a la florería. Les prometí que les ayudaría. Ya veo. ¿No irás al curso de ballet? Te pregunto porque no traes puesto el collar. Ah, no, no. Todavía no sé si iré con gulsa, pero lo traigo en mi bolso. ¿Por qué? Muy bien, parece que estarás ocupada. Así que yo te llevaré. Gracias, me encantaría. Está decidido. Aunque no, cariño, ya estás muy ocupado. Te lo agradezco. Anda, vamos a desayunar. ¡Buenos días! El príncipe brillante de la casa de persianas rosas es Cara Murat y su siempre hermosa reina Elizabeth. ¿Por qué gritas a esta hora de la mañana? Estás asustando a todos, Herol. Buenos días, par de enamorados. Buenos días. Buen día. ¿Las mañanas también te sientan bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estaban por tener un desayuno secreto? Aquí hay mucha variedad. Estoy seguro que si no nos levantamos a tiempo, nos quedábamos sin comer. ¿Qué hay de la hospitalidad? Pregunta retórica. Deberías levantarte temprano y preparar el desayuno en lugar de quejarte. Ay, por favor, discúlpenos. Cuando las gemelas duermen, nosotros también tenemos que aprovechar las oportunidades que no son muchas. No, no. Desearía que no despertaran. Ah, nosotros ya desayunamos. No hay problema. Esta mesa es para ustedes. ¿Pero qué dicen? Ustedes no solo son una pareja. No solo son familia. Ni siquiera creo que sean humanos. Ustedes son enviados divinos. Es una mesa de cinco estrellas salida de su corazón. Amor, ¿prepararon esto para nosotros? Es hermoso. Veo salchichas y huevos y todo es delicioso. Es casi un banquete. Lo prepararon solo para nosotros. No tengo palabras. Ay, cuánto amor. Ellos son gente de buen corazón. Los amo. Ay, pues si siguen siendo así, jamás nos querremos ir. En fin. Buen apetite. Nos vemos. Hasta luego. Solo se despidieron en francés muy refinado. Qué elegancia la de Francia. Siendo ricos no me sorprende. Ellos no tienen que trabajar en un restaurante como yo. Ellos son millonarios. Y yo, bueno, huelo a cebollas y aceite quemado. Ni hablar. Hay que desayunar. Ay, bueno, de hambre. Bien visto. Es un desorden. Se ve que no están en el sector del servicio. Parecía muy bueno, pero no puedo aceptarlo. Qué decepción porque fueron muy amables, aunque falta lo importante. Primo, fue un buen intento. Heron, si no te gusta, arréglalo y agradece. De hecho, es una excelente idea. Muchas gracias. Ay, no entiendo qué pasó. Espera un minuto. Me encargué de mi hijo y se me olvidó la otra parte. ¿Qué estoy haciendo? Me vuelvo descuidada. Me sorprende y mucho. Espero que todavía esté a tiempo. Hola. Osgue, querida. ¿Cómo estás, linda? Estoy bien, señora Betul. ¿Y usted? Muy bien también. Gracias por preguntar. Creo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Llamaba para ver si todo está bien contigo. ¿Cómo está la bella, Duro? Sí, ella está muy feliz. Mañana es su cumpleaños. Se muere de emoción. ¿Qué? Pero, ah, ah, ah. Mañana es su cumpleaños. Qué belleza, en serio. Ah, ah, espera. Es el primero que Duru celebra en Turquía, ¿cierto? Qué adorable. Ay, mi niña. Lo pasará junto a su padre. Eh, su padre irá a verla, ¿verdad? Así es, correcto. Honor va a venir. Eh, también le dije que invitara a la señora Chisiz. Quiero que Duru se reúna con toda su familia. Espero puedan asistir. Ay, claro que sí. Es un hecho. Ya lo verás. No te preocupes. Algo me dice que irán. Ay, por cierto. Estuvo muy bien pensado. Puedes llamarme cuando quieras si me necesitas. Me alegra mucho ayudarte. Como ya te lo dije, ahora todos somos una familia. Para eso estamos. No lo olvides, cariño. Nos vemos. Qué suerte la mía. Soy afortunada como nadie. Ahora él irá con Duru antes de la fiesta de cumpleaños de Lale. El show debe continuar. Es la niña más hermosa de la escuela. Tenía que ser. Es mi nieta bella. Mamá, ¿en dónde está papá? Ah, tesoro, tu padre fue a abrir el restaurante muy temprano. Y sin despedirse. Ay, por supuesto que lo hizo. Lo hizo justo así. Mira, te besó ahí. No te diste cuenta porque estabas plácidamente dormida. No hay que atrasarnos. Ve por tus cosas. Mi niña bailarina, la más hermosa de todas. Ay, qué canto. Yo creo que deberías perdonarlo. Escucha, lo que sea que pase entre ustedes también le afecta a Gulzá. Hoy encontraste una excusa. ¿Pero has pensado en el futuro? No voy a perdonarlo. Jamás lo perdonaré, tía. Estoy cansada. Después de tantos años ya no sé cuántas veces lo he perdonado. ¿Aprendiz de Childirim? ¿Aprendiz? Él no es un aprendiz, madre. Es un experto estafador. Encontró al doctor falso y nos asustó tanto a todos que es increíble. Ah, no tenía malas intenciones. Él hizo lo que creyó conveniente. Además, puedes arrepentirte como lo hizo Songul después. ¿Estás hablando de mí? ¿Eh? Ah, ¿de qué estás hablando? Estás loca. Yo no estoy arrepentida en lo más mínimo. Al contrario, estoy feliz. Ah, ella no sabe qué decirle a Gulzá y no quiere lastimarla. Y es por eso que trato de ayudar. Ah, y esta niña aún es muy pequeña para esto. No hay nada de lo que no se pueda reponer, mi princesa guerrera. Explícala a tu tía. ¿Ya viste? Cuando tienen que enfrentarse a algo, siempre prefieren huir. ¿Te das cuenta? ¿Quién sabe dónde se quedó anoche? ¡Ay, papá! ¿Tu papá? ¿Qué hay con él? ¿Mamá? ¡Guñado! Ah, así es. Es él. Solo velo. Sin vergüenza. Se quedó todo el tiempo ahí. Maldita casa de traicioneros. Cierra las cortinas, hija. No quiero tener que ver ninguna de sus caras. ¡Hipócritas! ¿Qué cierres dije? ¡Desvergonzado inútil! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Solo mira nuestra situación, Cúrtulús. Nos ocultamos como si leas fueran francotiradores, escondidos como ratas indefensas. Ni Lúfer no quiere perdonarme. Ahora estoy condenado. No te rindas. Mantente fuerte. No, suegro. Ya no queda esperanza. Ya no tengo a dónde ir. Estoy muerto. Suegro, ayúdame con esto, por favor. ¿Y qué puedo hacer? Me encuentro en la misma situación. No. Solo quiero regresar a casa. No puedes entrar a esa casa. Y a mí Songú no me quiere ni dentro de Turquía. Vaya, suegro. Tú eres la única esperanza. Uf, Kurtuluz, uf. Tengo suficientes problemas como para cargar con los tuyos. No hables de esa manera. Por favor, ayúdame. Ya viste nuestra situación. Somos prisioneros dentro de mi casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos metiste en muchos problemas, Kurtuluz. Pero dijiste que me perdonabas. Sí, sí, ya te perdoné. Pero solo de acordarme me vuelvo a enfurecer. Pero cuando te veo, recuerdo mi juventud y eso hace que me hierva la sangre. Espero que nuestro destino no sea el mismo. Oh, oye, Kurtuluz, ¿cómo pudiste buscar un doctor falso? Yo ya estaba enfermo y no había necesidad de mentir. No lo entiendo. No, suegro, tú estás bien. Estás más que saludable. Si estando sano, no puedo ver a mis hijas ni a Songul. No quiero estar bien. Esto solo nos ha puesto en su mira. Ay, Kurtuluz. No hables así, suegro. No sé qué hacer. Pero tenemos que pensar en algo. Tú puedes encontrar una solución. Nunu me tiene que perdonar. Eres un hombre fuerte, Yildirim. Puedes con todo. Eres leyenda. Eres un titán. Adelante, suegro. Tú puedes, suegro. Hazlo. Deja de hablar, Kurtuluz. Me aturdes. No puedo pensar si no guardas silencio. Está bien, suegro. Te comprendo. No tiene que ser así. En fin, ya me tengo que ir. Trataré de hacer las paces. Nos vemos. Ay, nos vemos. Me provocas un problema y ahora te vas como si nada. ¿Viste eso, mamá? Estaba sonriendo como el gato de Alicia. Mejor que se ponga a rezar para que no le rompa la cabeza con la sandalia. Eres igualita a mí. Ay, sí, son idénticas. Está bien, tranquilízate. Yo iré a hablar con mi cuñado. Estás embarazada. Ahora deberías tomarlo con tranquilidad. Ah, él es el padre de tus hijos, Nilufer. Así es, tienes razón. Es mi esposo y el padre de mis hijos también. La ofensa es doble ahora. Nilufer, escucha. Que no te afecten mis problemas con tu padre. ¿Por qué habrían de afectarme, mamá? No lo perdonaré. No voy a hacerlo. Es lo mismo que te digo todo el tiempo, que no lo perdonaré y me niego a hacerlo. Así que creo que te afecta un poco. ¿Cuál es la conexión, madre? De verdad, no lo voy a perdonar. No hay manera. Pero es tu decisión. Lo es. Es tu idea. Mi propia idea. Piensa en lo mismo las dos. Son tal para cual. Algún día cerrarás la boca o tendré que cerrártela con mi sandalia. Qué fastidio. Entrometida. Haz que se calle antes de que mis puños lo hagan. Voy a abrir la puerta. ¿Y ahora qué dije? Buen día. ¿Qué quieres? ¿Podemos hablar? Dime. Eh, no me he ido y no me iré. No importa lo que hagas, no pienso moverme. Yo solo vine a informártelo. Ya lo decidí. Ay, qué suerte la mía. Te largas por 25 años y ahora que te quiero lejos, te niegas a irte. Es una pena. ¿Papá? Mi querida niña. Hermano. Ulla. Papá, te buscó el sinvergüenza de Kurtulú, ¿cierto? Eh, sí, lo hizo. Estuvimos juntos anoche y conversamos. Ay, ¿de qué hablaba? Me cana la curiosidad. Nosotras pensábamos de la emoción toda la noche. Mamá, espera un minuto. Papá, de verdad me disculpa a nombre de Kurtulú. No sabías que era un doctor falso y tampoco teníamos idea. No, no tienes que disculparte. No es tu problema, ya estamos a mano. Cuando nos casamos tampoco sabía que tu papá era un falso, no sabía que este hombre era solo una imitación. Ay, ni Luferi, hija, no es importante. Ya perdoné a Kurtulú. Él te ama demasiado y está arrepentido. Perdónalo también. Contrató al doctor falso para que nos acercáramos, ¿entiendes? Lo que hizo fue pensando en nosotros. Yo te lo dije, pero no me crees como era de esperarse. En fin, yo las perdono. ¿Eso qué es? Es una de mani. Las estoy perdonando. ¿Qué crees que haces? ¿Por qué me vas a perdonar? Ah, pues, por acusarme falsamente, pero no importa, te digo que está perdonado. ¡Eres tan insolente! Pero Songul... Eres un impertinente. No tienes derecho de decir eso. Songul... ¿Y por qué sigues hablando en mi presencia? Mamá... Habla con él y dile que ni Lufer no lo perdona. Ve a esa madriguera apestosa que tienes y díselo. Hazlo ahora. Escucha, Songul, creo que ella sí lo perdonará. ¿Por qué no entramos todos para conversar? Vamos a pasar. Oh, ¿qué crees que haces? ¡Lárgate! Ah, escúchame, ni Lufer. Si se te ocurre perdonarlo, yo no te perdonaré a ti. Recuerda mis palabras. ¿Entiendes? Jamás los perdonaremos. Ahora, ve a buscarlo y dile eso. Largo de aquí. Te comportas como personaje de novela. Ah. Escúchame, Songul. Ahora que ya te perdoné, tienes que perdonar a ni Lufer o jamás volveré a perdonarte en lo que me resta de vida. Ah, hermano. Mamá. ¿Qué dijo? Voy a repetirlo. Ahora que ya te perdoné, si tú no perdonas a ni Lufer porque ella me perdonó, entonces jamás volveré a perdonarte. ¿Pero qué dice? Que no desparangaricutirme y cuarizar, y que no desparangaricutirme y cuarizará. No sé de qué hablas. No insistas. No voy a perdonarte. Lárgate de aquí. ¡Ya! Ni Lufer. ¿Vas a perdonar a Cotulús o no? No lo haré. Más fuerte. No lo perdonaré, papá. Repítelo. No lo perdonaré, papá. No me hagas perder la paz. No los perdonaremos. No me perdón. Lárgate. Nosotros no perdonamos. No los perdonaremos. Yo te disculpo de corazón. No tienes que pedirme perdón. No me gustan las mujeres que lo hacen. Ya te he perdonado. Mejor ya vete. No me hagas perder la paciencia. Aún si te comportas así, te perdono. Puedes lanzarme tus sandalias, pero yo te lanzaré rosas y amor. ¡Devuelves lo que eres imposible! ¡Lárgate a tu madriguera! ¿Aún no te perdonan, cuñado? Así es, es correcto. ¿Dónde dormiste? ¿Por qué no me llamaste? Me quedé en la casa de mi suegro. No te podía llamar. Sé que Herol y su familia se están quedando en tu casa. Por favor, siempre hay un espacio extra. Mi suegro no dejó que me fuera. He ocasionado muchos problemas y aún así me permitió quedarme con él. Eso es muy bueno, ¿sabes? ¿Y cómo sigue a nuestro suegro Yildirim? Más o menos. Menos que más. Fue a hablar con Ilúfer en mi defensa. Probablemente esté sufriendo en este momento. No te preocupes, no pasará nada. Con el tiempo, Ilúfer te perdonará. Eso espero, hermano, de verdad. ¿Tú pareces preocupado? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está nuestra foto, Osge, Durú y yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se lo dio a Lale como regalo? Olvidó el collar en el hospital. Entonces, Lale lo tomó y lo lleva a todos lados con la esperanza de devolvérselo pronto. Pero eso es un gran problema, si ella lo abre, ¿qué vas a hacer? Ella lo tiene ahora. Traté de tomarlo anoche, pero no pude hacerlo. Ahora va de camino a casa de su madre. Ajá. Si tienes oportunidad, tómalo, lo tiene en su bolso. María, es un gran favor, cuñado. Estoy desesperado. Está bien, puedo ir e intentar, pero no puedo entrar a la casa, es imposible. Tienes razón, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Y si contratamos unos ladrones? No, ya no hay que involucrar a más gente, cuñado. Intentemos resolverlo. Si no lo logramos, afrontaremos las consecuencias, sin importar cuáles sean. Tienes razón, tienes razón. Escúchala, Lale irá a la florería esta misma tarde. Puedes encontrarla ahí y tomarlo de su bolso. Está bien, iré e intentaré hacer algo, pero no prometo nada. Estamos hablando de Lale. Mi amor, qué atenta. ¿Por qué te molestas? Muchas gracias. No hay de qué, papá, es lo menos que puedo hacer. Papá, mi niña consentida. Nergis es tu hija consentida y protectora, hermano. Ella te ha defendido ante Zongul todo el tiempo. Deberías haberla visto. La madre de mis hijas es una tirana. Pero mis hijas no son iguales. Ellas son como unos ángeles. Es una bendición tenerla, Zulia. Papá, cuando no vi luces encendidas ayer en tu casa, me sentí mal. Pensé que te habías ido. No te vayas, ¿está bien? Mamá dice que no tienes a dónde ir, pero yo te quiero cerca. Ay, pero ¿qué dice? Yo tengo algunas cartas que... Ya lo sé, papá. Le dije que tenías muchos lugares a dónde llegar. ¿Cuántos lugares exactamente? Le dije que eras millonario, pero que te quedabas aquí solo porque nos amas. Claro que sé la razón para quedarme. Entiende que el dinero no es importante en lo más mínimo. Lo importante es mi familia y cuánto los amo. Por eso estoy aquí, para estar con mis hijas. Yo lo sé, papá. Escucha, me gustaría tomar un digestivo. ¿Podrías preparar un poco de café? Café, lo haré. Lo haré inmediatamente. Gracias. Zulia. Ella sueña con ser millonaria. Me pregunto qué piensa de ti, pero aún es joven. Ah, me pregunto cómo es que Energís tiene esas ideas en la cabeza. Yo no le he dicho nada, hermano. De verdad. No me mientas. No me puedes engañar. Te he visto hablar mucho con las niñas. ¿Por qué me creen millonario? Es que tienes actitud y porte de uno. Zulia, escucha. No esperances a nadie con dinero. No les digas disparates o de lo contrario todo se arruinará y será tu culpa. Hermano, ¿por qué no me crees? No les he dicho nada. Es su imaginación. No sé qué tienen en la cabeza. Zulia, creo que no me estás comprendiendo. No me importa el dinero ni nada material. Estoy aquí solamente por la familia, solo por amor. No quiero que tus cuentos echen esto abajo. Está bien, hermano. Perdón. Ahora plancha con cuidado y no te tardes. Siempre tienes la mente en otros asuntos. Deprisa. Esta es la situación. Habrá una fiesta de cumpleaños para Durú. ¿Y qué es lo que harás? ¿Vas a ir? Por supuesto, no debería. Claro que tienes que ir, hermano. Decidí no decirle nada a Lale hasta después de la fiesta. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero... Es una buena decisión, hermano. Es su cumpleaños. Si le dices a Lale antes, ¿quién sabe cómo reaccionará? Ella celebrará su cumpleaños con su padre por primera vez, ¿me equivoco? Debe estar muy emocionada. Así es. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Llego de nuevo a fastidiar. ¿Cómo estás, primo? Primo, te vuelvo a encontrar aquí. Eres un príncipe bizantino en toda ley. Ni en la compañía nos veíamos tan seguido. Qué curioso. Eso es porque casi no ibas a la compañía. Vaya, mira nada más. Eres como Nasredin Hot Ya, con una respuesta siempre lista. Es claro que tu cerebro y el mío son diferentes. No me dejas de sorprender. En fin, me tengo que ir. Nos vemos después. Por favor, cállate. Puedo confiar en ti, ¿verdad? Adelante. Lidiaremos con ese problema después. Espérame, te acompaño. Deja que me despida. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué hablaban? La parrilla está caliente. No me pueden dejar solo. Oigan, ustedes dos, ¿a dónde van? ¿A dónde creen que van? Tía, iremos de compras hoy, ¿cierto? Ulyam. Ay, mi niña, la verdad... Será mejor que hoy no vayamos de compras. Estoy algo cansada. Hagámoslo otro día. Pero los zapatos que nos agradaron están en oferta hoy, ¿recuerdas? ¿Cómo que en oferta? Así es, costaban dos mil quinientos, pero están rebajados solo a quinientos. ¿Qué tienes? Papá, ¿qué haces? Bueno, mi niña, el doctor me lo recomendó. Hago ejercicio. Me dijo que tenía que caminar y mantenerme activo. Eso es todo. Me levanto, camino un poco. El doctor insistió en esos métodos, pero se hace mejor sentado. Mira. Uno, dos. Bien. Seis. Siete. Madre, ¿estás bien? Lo estoy. Ya hice mis ejercicios matutinos con tu padre hoy. Me volvió a desesperar. Te juro, hija, que ese hombre me vuelve loca. Las flores son terapéuticas para mí. Es como magia. ¿Peleste con papá? Así es tu papá. Él dice que, que me perdona. Y luego con sus movimientos de mano, se atrevió a decir que me perdona. ¿Y por qué te perdona? Ay, pues, vino a disculparse con Ilúfer por todo, a nombre de Cúrtulús. Y de la nada enloqueció de nuevo. Qué locura. ¿Cúrtulús se quedó en casa de mi padre? Así es, se quedó con él. ¿Y mi hermana lo perdonó? ¿Quién? ¿De quién hablas? Cúrtulús, madre. No, no lo hizo. De ninguna manera. Ah, está embarazada y siempre está estresada. Si no estuviera embarazada, ya habría matado a Cúrtulús. Y mira que se lo merece. Lo que creo es que mi cuñado no tenía malas intenciones, madre. En fin. ¿Llegó? ¿Llegó? Hablando del rey de Roma. Tenía que ser. ¿Cómo estás, suegra? Hola, Lale. Muchas gracias. ¿Y el diablillo? ¿Cómo estás, chico? No le hables de esa manera. Ah. Emir es un niño muy noble, no como tú. Perdón, mamá. Déjame decir algo. Él será más apuesto que su padre. Tiene unos bellos ojos. Son muy azules. No es importante si es atractivo o no. Lo importante es que no será rastrero como su tío. Bueno, ya, dinos qué quieres. Ah, necesitamos flores para el restaurante de nuevo. Está bien, lo haré. Pero es urgente, tenemos a un cliente esperando. Ten. ¿Por qué está esperando el cliente? ¿Acaso come flores? No, no es, no es eso, mamá. Llegó un crítico al restaurante y va a escribir sobre nosotros en el diario y quiere tomar fotos. Por eso necesitamos adornar bien con las flores. Está bien, bien, nos ocuparemos. Lale. Escuché bien, me daré prisa, madre. Asegúrate que sean de las barras. Buena idea. De nada, corto. Podemos usar grisantemos. Mientras tanto, jugaré con mi sobrino. Estoy escuchando, Cúrtulús. No le enseñes cosas malas a mi niño. Por favor, suegra, voy a jugar con él como un caballero. Bueno, tendré cautela, perdón. Este niño es un verdadero tesoro, ¿no? ¿Qué tanto haces ahí, príncipe? Voy a vigilarte de cerca, Cúrtulús. Perdón, suegra, creo que me dejé llevar. Sobrino, ¿quién es el bebé más lindo en este lado del bósforo? Tiene ojos como de muñeco. Ay, sobrino, qué guapo eres. ¡Madre! Ya voy, hija, ya voy. ¿Te está molestando algo, Gildiz? ¿Te distraje de tu lectura? Te comportas como si yo no estuviera aquí, y no es lindo. No, mi amor, es que estoy leyendo algo muy interesante. Hablaré contigo en cuanto termine, te lo prometo. ¡Uf, Fikret! ¡Uf, Fikret! Deberías preguntarme qué es lo que sucede, Gildiz. ¿Qué es lo que sucede, Gildiz? Betul me sucede, Fikret. Betul es el problema. Es un dolor de cabeza. Hace que me dé migraña. Ah, lo es. No contestes en automático. Interésate por una vez. Pregúntame de nuevo, ¿qué sucede, Gildiz? ¿Qué sucedió, Gildiz? Ella jamás ha hecho un favor en su vida, y no veo por qué empezaría ahora. Ah, tienes razón. No entiendo. Si conoce a Duru y a Osuke, ¿por qué trata de ayudarnos? No tiene sentido. Ya, Gildiz, ella también tiene nietas. Tal vez la volvieron mejor persona. No te hagas el gracioso. No te queda bien, Fikret. Hablamos de Betul. Así es, de Betul. Por mucho tiempo ha tratado de separar a Onur y a Lale por todos los medios posibles. ¿Por qué no está haciendo nada ahora? ¿Por qué tiene todas las armas posibles? ¿Por qué intenta ayudarnos? No lo entiendo. Aquí ocurre algo muy extraño. Ella está planeando algo de lo que no estamos enterados. Es que un vampiro no puede ser un ángel. ¡Qué locura! Descubriré la verdad. Voy a descubrirla, Fikret. Entonces, ¿estás convencida de que tiene un as bajo la manga? Lo estoy. Mira. Debo descubrir qué es. No la dejaré ganar. Sabemos que Betul quiere que Errol se quede con la compañía. Ese es su sueño, así que... Lo es. Entonces, ¿por qué abandona su meta de vida? Tal vez se cansó. ¿Qué te pasa, Betul? ¿Otro plan tuyo resultó un fiasco, amor? Claro que no. No hubo ningún plan, ni un fiasco ahora, Sabi. Ya no he hecho nada. No he planeado nada. Ya renuncié a las intrigas. Me deshice de todo. Ahora que mis nietas ya no están a mi lado, ya no me interesa nada en la vida, nada. Cuando se fueron, se llevaron. Mi motivación. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto que hablo en serio, Sabi. Como nunca antes en mi vida. Mira esto. Mira esto. Esto es injusto. Todo el mundo comparte fotos con sus nietos y yo no puedo hacer lo mismo. Ay, son muy hermosas. Se ven muy felices. Deberíamos tomarnos más fotos con las niñas, Betul. Ahora es muy tarde, señor Sabi. Ya es muy tarde. ¿A qué te refieres? Antes que todo, no podemos tomarnos fotos ni compartirlas libremente con nuestras nietas porque ya no vivimos con las gemelas en la misma casa. No sé si lo notaste. En segundo lugar, mira esto. Mira nada más. Solo mira a Emir. Está abrazando a su abuelo y a su abuela. Solo mira. Qué hermosura. Qué bendición. Ah, por supuesto. Qué bendición. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Dónde está esa alegría para nosotros? Ahora es imposible que abracemos a mi Ismet y mi Kismet. ¿Sabes qué? Ismet y Kismet ya no nos recordarán. Escúchalo bien, Sabi. ¿Por qué no nos recordarían? Déjame explicártelo, Sabi. Sucede que la memoria de los bebés y su subconsciente se desarrolla justo a esa edad, ¿comprendes? Es como si fueran cámaras profesionales. Fotografían todo el mundo visualmente y eso se queda en su memoria, ¿de acuerdo? Ellas se graban todo lo que ven. ¿De verdad es así? Así es, Sabi. No hablo con el corazón, sino con los hechos. Esto es lo que dicen todos los expertos, ¿de acuerdo? Si tienes algo de tiempo libre, deberías leer un poco más. Esto no es visceral. Es la verdad. Es ciencia, mi amor. Te deberías cultivar más. Sí, claro, leeré más. Tú ganas, pero es que, ¿cómo es que...? Ahora, ninguno de los dos vive en la misma casa que nuestras nietas. ¿Por qué mi nuera sí lo quiso? Porque cree que es lo mejor para ellos. Ah, por eso mis niñas se fueron y amarán a otras personas y no nos reconocerán como su abuelo y su abuela. Nos quedaremos más que como un recuerdo vagabundo en sus jóvenes y blancas memorias, Sabi. ¿Ya me comprendes? Sí, te entiendo, pero tal vez estás exagerando un poco, ¿no crees? ¿Y en dónde? Dime en dónde está el abuelo, ¿eh? Mira la fotografía. Encuentra al abuelo en la foto. Es algo sumamente simple. ¿Alcanzas a ver a Sabi o a Betul aquí? No. Claro que no. Pero puede que las veamos hoy, pero mañana quién sabe si estaremos juntos. Estamos separados de nuestras niñas Sabi. Vivimos en la misma ciudad, pero aún así las extraño, mis princesas hermosas. También las extraño mucho a Betul. Lo sé. ¿Y qué crees que pasará si deciden mudarse a otra ciudad y hacer una nueva vida? ¿Por qué piensas eso ahora, Betul? Puede que se vayan, Sabi. ¿Tú podrías evitar que se vayan a otro lado? ¿Tú podrías detenerlas de irse lejos? No, no podrías. Puedo aceptar el hecho de que vivan en la misma ciudad y que las veamos de vez en cuando. Es difícil, pero no es algo imposible. Pero si se van a otra ciudad. Entonces... Sabi. ¿Y si Filiz decide que quiere ir a vivir a otro país? ¿Quién la va a detener? ¿Qué dices? Y luego podrían llegar a una pequeña casa en quién sabe dónde para que después Erol ponga un negocio en el lugar al que lleguen. Puede que planeen algo así justo ahora y solo de pensarlo se me acelera el corazón y veo doble. Yo no puedo vivir sin mis nietas, Sabi. Yo tampoco puedo vivir sin ellas. Sabi la compañía, el dinero, el puesto. No importa nada de eso. No quiero nada de eso. El amor por mis nietas es la cosa más importante de todas y eso es algo innegable. Escucha, si no hacemos algo al respecto ahora, es seguro que nuestras amadas nietas no nos van a reconocer en el futuro. Nos verán confundidas y nos llamarán tíos. No podrán siquiera recordar nuestros nombres. Le preguntarán a sus padres quiénes son sus tíos. ¿Crees que sea justo para ellas? Esto también les hará daño y nos llamarán tíos.